Muy buenas a todos camaradas, seguimos aquí con nuestro especial de Halloween y esta vez vamos a jugar a un juego indie llamado Nightblicks que lo encontráis en Steam, es una demo que hay ahora en Greenlight es un juego, no vamos a decir de terror, pero sí que da un poco de mal rollo ya que somos un niño pequeño que en el que por la noche comienza a oír ruidos por casa y tal ya hay una serie de criaturas como esa que veis ahí en el libro que son como una especie de gremlins así de pequeño tamaño que quieren comerse a nuestros padres y para evitarlo tenemos que encontrarlos por toda la casa y darles de comer giro de guión absolutamente loco darles de comer muñecos, juguetes más bien ¿Por qué? No lo sé, pero tampoco nos importa mucho Aquí tienen las instrucciones, bueno, es una cosa bastante sencilla moverse, coger cosas, soltar cosas abrir puertas, cerrar puertas y lo de correr, bueno, correr es un poco delicado porque según leí las instrucciones cuanto más corras, más te cansas y más opción hay de que te quedes dormido y eso lo puede hacer bastante peligroso que se pueden comer a nuestros padres y además de eso también tenemos hasta las 7 para localizar a todos estos Redemlins bueno, vamos a ir tirando para adelante ya más o menos esto es lo que ya os he contado esconden las sombras, hay que ir escuchando los ruidos ver toda la casa los muñecotes y nada vamos al lío vamos, esto tiene más páginas espérate a ver ah, esto es el modo de supervivencia ya no, hoy todavía no lo había visto madre madre, tira para allá por dios vamos allá vale, tenemos ahí uno debajo seis muñecotes ahí hay otra no, esa es mi cama me parece no, esta es mi cama parece mi habitación aquí hay también los armarios y vamos al lío venga para abajo hostias vale, no me había dado cuenta de que éramos niños pequeños y que éramos tan pequeños madre mía ven aquí, osito osito eh ch, que te he parado no, este no lo puedo coger no cerrar esto vamos a movernos por la casa tranquilamente joder más que un niño parece que un enano uy, me ha quitado de música ven aquí no puedo coger las cosas calla, hombre, calla ahí tenemos el bichete ah, no sí, es un bicho pero no tengo juguetes ¿dónde están mis juguetes? como te voy a recorrer la casa a este paso voy a correr un poquitín solo un poco bueno, este oso no lo podemos coger aquí no tengo juguetes sorprendentemente en mi propia habitación no hay juguetes que sí, que sí no me abrases, hombre allá hay que darles de comer después de medianoche no está nada esto, ¿puedo cerrarlo? no, ya está cerrado bueno, pues me toca bajar a buscar juguetes no sé ni qué hora es hola papi, hola mami os queda poco de vida bueno, aquí sí esto ya está todo Dios, no llego la virgen súbete a la mesa, niño bueno, por lo menos al sofá oh, robotito claro que sí de todos he sabido que a los robots les encantan a los niños y a los monstruos venga cada escalón es como el puto verés vale, creo que no he llegado a ti los pais han muerto a la una menos cinco no era la siete vale, es posible que haya ido demasiado lento vamos a probar otra vez sí, lunes, venga todos sabemos que odiamos los lunes bueno, lo primero que voy a hacer es coger el juguete de la mesa de la cama y así, mira ya vamos ya preparados uy, un furby esto es un giro que no me esperaba eh... hola calla, hombre, calla no me agobies toma toma mismo quiere caca vamos a aprovechar aquí joder hasta para esto ven aquí furby bien bueno soy familia de Samuel L. Jackson Dios bendito esto cada vez se pone más interesante y aquí tenemos al otro aquí debajo ñam ñam cómete el furby hazlo desaparecer vamos a coger el demogorbon no, el demogorbon no sirve para nada es una figura que sorprendentemente es decorativa vamos a decir que sus padres tienen horrible gusto para decorar quizás merezcan morir pero bueno no en este juego espérate que tenemos aquí abierto esto chápate ahí o bueno, quizás no debería haberlo chapao ah, sí, ya está cerrado a ver qué pasa que me llaman por teléfono no, nadie está disponible para tomar tu teléfono por favor, dejad una mensaje ¿por qué no respondas tu teléfono? ¿qué? he he, 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 chico chico, chico ah, sí, estamos grabando unas bebidas cruzando la calle pensé que podrías saber ah, huelga cuando te sientas probablemente estarán ahí toda la noche nos vemos luego chico eh, estoy oyendo también por aquí bueno, aparte del gracioso que llama para hacer broma de Scream estaba oyendo por aquí algunos bichejos pero ¿dónde estará? ya verás tú como me lo como eh, lo estoy oyendo por aquí pero ¿dónde? maldito seas, déjate ver hijo puta va, aquí que te joda venga quédate en la novera que está fresco pues me cago en diez no sé aquí quién nos queda vale la habitación de la niña vamos a entrar aquí puede que sea aquí puede, puede, puede puede es muy probable aquí está ala cómete el robot de ti, tío ñambi, ñambi ñambi, ñambi ya, aquí un reloj que no me sirve para nada vale eh, sigo oyendo ruidos cierrame bien esto por Dios que entra aire el demogorgon este me está matando que no lo puedo usar joder, no puedo ni subir ah sí, pero tengo aquí demogorgon 2 ven para acá sigo oyendo por aquí feed me, ¿dónde? no lo sé he oído abrirse algo no sé cuánto tiempo queda probablemente poco que no te he dicho que cierres el puto armario no sé qué más queda por aquí vamos a mirar el piso de arriba si le damos otro saludo ah, mira, ¿dónde está? vamos a saludar otra vez a nuestro Samuel de Jackson y a la patria y no quiero el armar pero es que ya no nos quedan ni juguetes vale un armario abierto cerrar vuelve a dormir sí, hombre está la cosa como para dormir otro armario por aquí vale decía del piso de abajo hay que volver otra vez la habitación de la hermana y ahí está el hambriento otra vez otra vez pero no he abierto que lo cerréis, hombre manía deja las puertas abiertas que tenga que venir el pequeño de la casa enseñaros nada pesado pesado otra vez armario frigorífico abierto cerrando 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 estos son eternos Dios mío van a tener sitio la noche red room que originales jajajaja tenemos ahí un cohete que nos puede servir vale volver a la habitación de los padres es que se te ve a leguas hay manera de esconderse armario armario fuera vamos a ver si estos armarios están abiertos armario abierto y ahí está el otro míralo al furbi eh ven aquí y jugaría que había uno en la ventana vale pues estamos fastidiados no han cerrado probablemente este también ha cerrado hay marcas por ahí abajo alarmaron otra vez otra vez el armario abierto estos están cerrados por lo menos básicamente veo que solo hay 3-4 sitios donde puedan venir la habitación de la hermana de los padres la cocina bueno los armarios el frigorífico dos armarios uno abajo uno arriba ahí el armario no lo vi corre un poquito chapa ahí vamos a coger el cohete que estaba aquí donde la puerta bueno estamos durando bastante aparte que nos están jodiendo la casa entera madre mía vaya uñas venga 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 totalmente abierta muy bien ahora toma bonito otra vez a los padres a ver si llego cada vez está más difícil esto sube sube que hora es ya estamos casi a las 7 corre no me dale dale y es que ya no debería quedar mucho más ya porque ya no quedan ni juguetes que estáis que estáis salgando por ahí lo logramos y ahora comienza el lunes dios mío que infierno bueno bueno nada esto es básicamente el funcionamiento del juego como podéis ver más que un juego de miedo es un juego de martes bueno se lo probaremos otro día es que nada es eso un juego como de puzles de ir encontrando las piezas los juguetes y dándoslos a estos en un tiempo límite no está mala idea no no está nada mal la verdad esto se puede desarrollar tiene bastante potencial y bueno ya veremos a ver como va avanzando el proyecto en steam pues nada gente aquí vamos a dejar este pequeño vídeo y ya sabéis no olvidéis darle like suscribiros y seguimos en halloween hasta luego i la 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 Papel, papel, papel.